Un día como hoy, hace 65 años atrás, Fidel Castro, que prácticamente tenía un poder omnímodo en todas las islas de Cuba, lo legitima al asumir la posición de primer ministro, al deponer a quien fungía como tal, el profesor José Miró Cardona. El periodista y escritor Pedro Corzo recuerda lo que muchos historiadores consideran como el inicio del golpe de estado castrista de 1959. En estas imágenes, el 16 de febrero de 1959, Fidel Castro es nombrado por el entonces presidente de la República, Manuel Urrutia Yeo, como primer ministro, en reemplazo de José Miró Cardona, que observa en esta foto el traspaso de poder. Unos meses más tarde, cinco para ser preciso, el propio Fidel Castro, a través de un golpe de estado, depone al presidente Manuel Urrutia Yeo, el hombre que él había dispuesto que asumiera la primera magistratura del país. El 16 de julio de ese 1959, Fidel Castro nombra entonces a Osvaldo Dórticos Torrado como presidente de Cuba. Dórticos se convierte, según los críticos, en la cara civil visible y personero de los designios del otrora gobernante. Viaja numerosas veces al exterior e incluso preside en La Habana la llamada tricontinental, un coloquio de ideales que pretendía unir a Asia, África y América Latina, contra un supuesto enemigo en común, Estados Unidos. Cesa el periodo de provisionalidad del gobierno revolucionario y adopta nuestro estado socialista formas institucionales definitivas. En 1976, la figura de presidente de la república dio paso a la de presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, que ostentó Fidel Castro. Y se instaura una nueva constitución, una carta magna que legitima hasta nuestros días a un partido político único, como fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado. Tanto la del 76 como la revisada en el 94, como la revisada en el 2000, como la nueva del 19, todas estas constituciones son esencialmente totalitarias. La constitución empieza definiendo a un partido político, como el que rige la vida política y social del país, partido comunista. Desde ese principio, todo lo que viene detrás pierde sentido. Sebastián Arcos Casabón resalta que durante más de 65 años, el pueblo cubano ha estado obligado a vivir bajo los designios de un partido único y privado del ejercicio de los más elementales derechos humanos. Luis Guardia, Martín Noticias.